Soy una mujer en acción. Empecé a hacer pachinita para vender. Cada pedido es dinero para mi familia. Y perder el tiempo tallando trastes no es una opción. Entonces descubrí el nuevo Acción. Con su espuma, la grasa se va más fácil que nunca. Yo no necesito que me salguen. Yo soy una mujer en acción. Nueva formula de Acción Limón, el verdadero arranca grasa. ¿cuál es el mismo állito si estará golden? La gran parte deselectrona